Vamos a dejar de lado la información que tiene que ver con el ámbito de nuestro país. Vamos a viajar a Europa porque tenemos un conflicto diplomático, un conflicto fronterizo, por así decirlo, porque Estonia ha apuntado directamente contra Rusia, también por esto que ha pasado en su frontera, en su frontera marina concretamente, tras retirar 24 boyas de señalización del mar. En la rueda de prensa, quien vemos en pantalla, la primera ministra de Estonia, Kaja Kalas, calificó la retirada de las balizas de incidente fronterizo cuyas circunstancias exactas se están aclarando. La policía y guardia de fronteras de Estonia declaró en un comunicado que en la noche del 23 de mayo, la guardia de frontera rusa retiró las boyas colocadas en aguas estonias del río Narva que se utilizan para marcar las rutas marítimas. Este incidente se produce poco después de que las autoridades bálticas condenaran como una provocación un informe que afirmaba que Rusia pretendía cambiar unilateralmente su frontera marítima con Lituania y en el Golfo de Finlandia que separa Estonia de Finlandia. Según Talín, las boyas se colocan en el río Narva cada primavera para evitar que pescadores y navegantes se adentren en territorio ruso y la colocación se hizo de mutuo acuerdo entre las partes antes de la invasión rusa de Ucrania en el año 2022. Desde 2023, Rusia no está de acuerdo con las posiciones de Estonia en cuanto a la ubicación de estas boyas. Hemos decidido ponerlas para la temporada de verano según el acuerdo del año 2022 porque son necesarias para evitar errores de navegación. Esto es lo que indica el jefe de la oficina de guardia fronteriza de Estonia, el responsable de la zona fronteriza donde debe señalizarse el río. La policía y guardia de fronteras se pondrán en contacto con la guardia de fronteras rusa y pedirá aclaraciones sobre la retirada de estas boyas y la devolución de las mismas.